El Servicio Nacional de Salud Animal detectó con rapidez que el 48% del ganado en una finca ubicada en el Cantón de Osa tiene brucelosis. Se trata de 90 animales que presentan esta bacteria. La brucelosis, por cierto, es una bacteria que afecta al sistema reproductor y que no tiene manifestaciones físicas claras, sino hasta que los animales tienen abortos. El contacto de otros animales con los fetos y las placentas causa la propagación del mal. Esto se logró, por cierto, por medio de los controles constantes que realizan en coordinación con las dos cámaras de ganaderos que existen en la zona sur. Por esa razón se intensificaron los controles sanitarios en la zona, cuyo fin es evitar el posible traslado de animales contaminados a otras zonas. Ahora resulta que encontramos una finca en el Cantón de Osa a través de muestras positivas en la subasta donde hay índices alrededor del 48% de animales positivos. Eso nos llena por un lado de preocupación y por otro lado de alegría. De alegría porque le identificamos la finca y preocupación porque cuando empezamos el origen de la enfermedad hablamos con la gente y resulta que ellos hace aproximadamente tres años habían comprado unos animales, un acto de animales en la región Hueta Norte. Como parte de la investigación que realizan detectaron que el propietario adquirió los animales en la zona norte del país. Una persona les dijo que les ayudara, que él se iba a bajar la ganadería, que él esto y esto y esto y le vendió un grupo como de 30 vacas y ellos se los trajeron por la finca de que estamos hablando. Entonces es muy posible que de ahí ellos trajeran la enfermedad porque las 30 vacas que ellos tenían, las que no han desechado por problemas de aborto, salió positiva. También se trabaja en el saneamiento de la finca. Bueno, la finca está en Cantón de Osa y los animales positivos que salieron hasta el momento son alrededor de 90 animales. Son muchos animales, son muchos animales. Nosotros tenemos y conversamos con los propietarios y es muy posible que vamos a montar un plan de despoblación de la finca pasándole a la actividad a ganado de engorde y mientras se lleva el proceso de saneamiento de la finca. Eso nosotros lo hacemos. ¿Cuánto se va a tardar en eso? Bueno, depende de la rapidez en que ellos saquen los animales. Nosotros esperamos que en dos o tres meses ya todo lo que sea animal adulto esté afuera porque hay vacas recién perdidas con teneritos, que hay que llevar esos teneros a tres o cuatro meses de edad para que los señores lo puedan engordar. Después todo lo que queda en la finca se engorda y se manda. Esos animales serán trasladados a mataderos. Hay que aclarar que para la brucelosis es una enfermedad que se transmite ya sea por la leche, por el queso o a través de la gente manipular las placentas o los terneros que quedan trenzados y esas cosas. Pero no se transmite por la carne, la carne perfectamente se puede consumir. Entonces lo que nosotros siempre recomendamos y por ley los animales positivos se mandan a matadero porque cuando hay un porcentaje tan alto. Nosotros le recomendamos al señor que es muy caro estar haciendo exámenes cada tres meses durante casi dos o tres años para enseñar la finca y es preferible mandar los animales a sacrificio, mandarlos a carne y renovar con animales nuevos que vengan sanos. Según el Senasa, la brucelosis es una enfermedad presente en el país desde hace varias décadas. Por eso se emitió este tipo de normas hace 30 años para mantenerla bajo control.